¡Suscríbete al canal! La palabra Iker, a ver lo que nos quiere contar de despedida. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Agradecerte que hayas estado ahí, ojalá que hayas disfrutado de este viaje a través de los vídeos, que te hayan aportado algo a nivel de esa sabiduría que nos acerque más a la salud natural basada siempre en la evidencia científica y que nos acompañes en los futuros viajes que te propongamos. Siempre que quieras podrás visitarnos en nuestra web y ver los vídeos o los artículos que vamos a ir colgando progresivamente. ¡Gracias!